dentro de la torre inclinada de pisa hay siete campanas y cada una de ellas está afinada en una nota diferente de la escala musical hola chicos como están yo soy belita bienvenidos al canal hoy les voy a enseñar a hacer este stromboli riquísimo primero vas a rayar una cabeza de coliflor con esto vamos a hacer la masa vas a agarrar tres tazas de coliflor y lo vas a poner a cocer en el microondas por ocho minutos mientras tanto prende tu horno a 450 grados en una charolita vas a poner papel encerado si no tienes te puedes saltar este paso y agregarle poquito aceite de oliva o aceite vegetal vas a extender una toalla y ponerle unas servilletas luego vas a poner tu coliflor cocido y lo vas a secar lo más que puedas como ves aquí ahora en un bowl pon tu coliflor tres cuartos de queso mozzarella un huevo sal y pimienta al gusto revuelves muy bien y después lleva tu mezcla a tu charola lo vas a extender con tu tenedor hasta formar un rectángulo mételo a tu horno por 10 minutos después ponle salsa de espagueti poquito queso mozzarella y tu jamón aquí yo puse salami pero tú puedes ponerle jamón de pavo incluso salchichas picadas en pedacitos luego con mucho cuidado vas a enrollar tu masa y formar un burrito lo metes al horno otra vez por 12 minutos y listo chicos así de fácil se hace este snack tan rico espero que les haya gustado este vídeo no se te olvide darle like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos vídeos los quiero mucho y nos vemos en mi próximo vídeo